Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. Y viene para el tercero Starring John Wayne, pero Harmon se perfila ganador de la segunda de Golden Gate Fields. Está solo en la punta Harmon con Julian Couton. Ganó Harmon el pupitro de Patrick Gallagher. Fácilmente Harmon. Segundo el cinco, el caballo Starring John Wayne. Continúa en el último lugar, van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Fields. Stendhal Elas está en punta, por dentro Juan Aymama y trata de meterse en la pelea My Blue Bell, aunque no encuentra el pase. Dominando Stendhal Elas con William Antoyorgi. Insiste, el dos la lleva a My Blue Bell que sigue persiguiéndola por la parte central de la cancha. My Blue Bell trata de buscar un pase y el cinco, Ciara por fuera. Ciara contra la puntera. Ciara inmensa, el cinco la liquidó Ciara. En el segundo My Blue Bell, tercero para la yegua, la yegua Stendhal Elas. Contra el caballo Cristo Sky cuando gira en la curva final. Entra en la guan adelante, pero el caballo Incense desplaza por el centro de la cancha. Incense contra la guan, la guan por dentro, Incense por el centro tiende a dominar. Incense, el ocho les gana con Luis Ocasio. Insiste, la guan por dentro, domina Incense por la parte exterior de la pista. Segundo la guan, tercero el dos, Cristo Sky. Segundo la guan, tercero el cuatro, el ejemplar Aero Swing. Cuarto para Tonarrón, quinto para Highly Skid Comet. Trata de incorporarse a la número siete, Oyster Shooter. Entran en la recta final, Faithful One tratando de ganar de punta a punta. Insiste Rich, Rich, Rich desde el segundo, pero Faithful One está crecida en la punta. Está sólida Faithful One responde en la sexta carrera de Golden Gate Fields. Vuela Oyster Shooter, pero es tarde. Ganó Faithful One número dos. En el segundo, Oyster Shooter. Y en el tercer puesto... La última curva, Tamara Andebois entró adelante en la recta final. Tamara Andebois dominando. Insiste, la llevo a Love Solution por segunda línea. Tamara Andebois, pero Love Solution está imparable. Love Solution desplaza y se viene a liquidar la última de Golden Gate Fields. Casino Games para el segundo, junto a Tamara Andebois. Ganó Love Solution número diez. Segundo el siete, Casino Games. Y tercero, la llevo a Tamara Andebois. Y recuerden que regresamos mañana viernes 26 de abril con los cuatro hipógramos. Laurel Park, Ostring Park, Golden Gate Field y Santanita Park a través de IPICA TV. Gracias por ver el video.